Excelente mitad de semana, les mando un fuerte abrazo, vamos directamente al resumen de noticias y es que hoy en la colonia Jorge Murad fue hallado el cuerpo de un hombre maniatado y envuelto en una cobija, esto fue en una zanja, le tengo los detalles de la información y además le voy a compartir la historia de una familia que asegura haber recibido agresiones por parte de una banda de la colonia Clavijero, uno de los integrantes tiene severas lesiones en la cabeza, le tengo las imágenes y además platicaremos acerca de la delincuencia en la colonia Cente, mire, desde robos a casa, habitación, asalto a transeúnte, disparos por las noches, los vecinos están muy preocupados, tenemos entretenimiento, como siempre los deportes también, les mando un enorme abrazo, nos encontramos en Punto de las 9.